En momentos que México alcanza a los puntos más altos de letalidad por COVID-19, con 1.569 muertos y más de 16.700 contagios, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó toques de queda o el uso de la fuerza para obligar a la población a quedarse en casa y detener el avance de la pandemia. Desde Palacio Nacional aseveró que no hace falta estar insistiendo mucho en que se tiene que cumplir las medidas, mucho menos el autoritarismo, toques de queda y prohibiciones y confió en el buen juicio de los mexicanos. Y a la víspera, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó sobre la proyección de levantar la cuarentena en el Valle de México alrededor del 25 de junio, siempre y cuando se mantengan las medidas de contingencia.